Más de mil productos en disfraces para niños en todas las tallas, pintura para cara en varias presentaciones, pelucas de todo tipo y tamaño, accesorios para múltiples disfraces, alas de plumas, alas de mariposa, alas de mariquita, alas de abejita, alas de ángel, alas negras. Mil productos para todos los disfraces. Nos encuentras en la calle Nataniel Aguirre, frente al Kinder San Juanillo. Más información a los números 72 89 81 32 65 26 66 66 70 76 99 55. Mil productos para todos los disfraces.